Tu me haces vivir, tu me haces vibrar Tu me llevas del cielo hasta el fondo del mar Lo que estoy por ti, me haces delirar Cuando estas a mi lado no puedo respirar Sin ti, nada parece igual Sin ti, no quiero despertar Dame una mirada que me haga volar Que me lleve hasta donde estas Dame otro recuerdo que es tan bellas Se acaba el tiempo Se acaba el tiempo Te lo digo más claro No sé cómo hago para decirte que la vida sin ti no sirve Si no, si no, eh Tu me llevas del mar hasta el cielo y de golpe me bajas para el suelo De aquí desde que tarde se acaba el tiempo Tú me haces vivir, tu me haces sentir que te tengo a mi lado Que no estés aquí, ya no sé qué hacer No puedo dormir, desespera la espera y no quiero seguir Sin ti, nada parece igual Sin ti, no quiero despertar Dame, dame, dame una mirada que me haga volar Que me lleve hasta donde estas Dame, dame otro recuerdo que es tarde ya Se acaba el tiempo Se acaba el tiempo Se acaba el tiempo ¿Cómo te lo explico, bebé? Que pasa el tiempo, si tú no estás me muero Regresa, punto, vuelve, yo te espero Tú me llevas del mar hasta el cielo y de golpe me bajas para el suelo No decídete que tarde se acaba el tiempo ¡No, mira, no! It's a music ¡Susta! Hey, 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 Maribel Dame una mirada que me haga volar Dame, dame una mirada que me haga volar Que me lleve hasta donde estas Dame, dame otro recuerdo que es tarde ya Se acaba el tiempo Se acaba el tiempo Oh, 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 oh ¡Gracias!